Luego de dos años de ausencia, este año 2022, las calles de Zapopan recibieron nuevamente la alegría de una fiesta deportiva. Zapopan recibió a más de 5.000 corredores que se congregaron para disfrutar de este 33º Medio Maratón Internacional de Zapopan, donde todos y todas aportaron para hacer de este evento algo inolvidable. La verdad estamos encantados porque el tipo de pandemia años atrás estuvo todo muy apagado y ahorita con todo esto la verdad es una motivación muy grande para nosotros. Estoy feliz. ¿A qué dicen? Trajes llamativos como de superhéroes, el tan distinguido calimán, una leyenda de Guadalajara, parejas, familias enteras, fueron los protagonistas kilómetro a kilómetro, los invitados más aclamados, los cachorros que corrieron mano a mano con sus dueños para completar la meta de los 21K. Nosotros somos los cuatro fantásticos de Ciudad de México, nos pusimos así porque los cuatro somos hermanos y hay una chica entre nosotros que también corre, fue la que nos indujo a este bello deporte. Una prueba muy esperada por muchos al ser este un evento que se ha mejorado con el paso del tiempo y que este año tomó la fuerza de ser el clasificatorio del Mundial de la Disciplina. Muy buena, no me la esperaba así en este momento de mi vida que tengo ya muchos años recorridos, que son más de 30 años y que he corrido muchas veces a Popan y que me siento bien gracias a Dios. Los dos primeros lugares rompieron la marca en la rama varonil con el kenyata Guititu Roberto trató con una hora, 3 minutos y 36 segundos, batiendo así por diferencia de un minuto y 26 segundos la marca registrada en el 2017. El jalisciense Víctor Zambrano registró el mejor cronómetro para un atleta mexicano y fue suficiente para subir al podio como tercer lugar. En la rama femenil el triunfo fue para Gesabwa Risper, deportista de origen kenyata nacionalizada mexicana y que representó al país en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.